Nadia, contanos, a ver. Sacarás de este momento. Muchas gracias, salgamos de este momento, salgamos de este momento. Igual yo estoy acá y me río con ustedes, me hacen reír, y a la gente también, así que reíte tranquila, Cuca. Te quiero, nadie. Mirá, me voy de compras, yo también. Me voy de compras, estoy acá recorriendo las... Estos móviles, yo quiero decir que a mí me va a ser, esta semana no sé cómo hago, porque yo me paso, me voy llena de bolsas. Te estás endeudando con estos móviles. En las tantas me paso, me llevo todo. Pero, por ejemplo, alguna de las opciones que tienen si vienen a recorrer las criosas del Parque Rubel. He visto en la mayoría de los puestos de este sector mucha cosa futbolera. Por ejemplo, hay mates con escudos de prácticamente todos los equipos, te voy a decir, por ejemplo. Acá tengo, este no le va a gustar a Cuca, no le va a gustar este con el escudo de Peñarol. No sé, pero mirá, para un poquito, no, yo ya sé, pero para qué pienso en vos. Dame un segundo. Ah, muerte. Acá tengo para el Cuca, mirá. Qué bonito. Con bombilla tono y todo. Hay un montón de... Bueno, y varios, mirá, varios modelos. Mirá, acá viene el señor. ¿Cómo se llama usted? Robin. Robin, acá vos ya te veo que sos hincha de Wanderers, hincha del Bohemio, porque mirá lo que me trae, un mate del Bohemio. Hay de todos los equipos. Bueno, ¿cómo viste el fin de semana el equipo? ¿Te gustó el debut del Tony? Sí, 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 por lo menos tienen aptitud ahora, antes no la tenían, ahora tienen aptitud. Y bueno, esperemos que sigan bien adelante. Nos venimos encontrando en estos días con muchos hinchas de Wanderers, te voy a decir. El otro día fui al Prado, me encontré con Mario, hincha del Bohemio, ahora te veo a vos. Bueno, ¿cómo se viene moviendo el tema de las bombillas, los mates, con el tema de los escudos? La gente se prende. Y recién arrancamos, recién arrancamos. El año pasado estuvo bárbaro, esperemos que este año sea igual, ¿no? Seguramente que sí. ¿Cuánto sale, por ejemplo, si yo me quiero llevar acá? Tengo varios compañeros de Liverpool. Si me quiero llevar el mate aquel de Liverpool, ¿cuánto sale ese? 950 pesos. Muy bien, y las bombillas que también hay con, bueno, con escudo de Uruguay. Y tenemos bombillas de alpaca, 750 pesos. Muy bien, estas son buenas. Estas son buenas, bombillas de alpaca. Así que bueno, ahí tienen más o menos una idea de los precios. Y después, por ejemplo, tenemos imanes, llaveritos para también, para los llaveros. Y imanes también tenés, bueno, botellas de vino con escudo de Peñarol, de Nacional. Eso te salen a 150 pesos. Después tenés llaveros de todos los equipos a 100 pesos. También tenemos materas, las materas 1.100 pesos. Muy bien, bueno, ahí ya me diste. Ah, bueno, y pará, hay algo, un detalle no menor, muy importante, que estoy viendo un cartelito acá. Acá aceptás débito, eso es súper importante. Acá aceptamos débito, aceptamos tarjetas. No hay excusa. No hay excusa ninguna. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, me voy a correr a ver que acá tengo opción para las chicas, hay para todos. Esto a mí me encanta, las piedras energéticas, Cuca, vos sabés qué. Ah, sí, nadie. Le llevaría una de regalo para cada una. Obvio. Una de regalo para cada una, para llenarnos de energía. Sí. A Diego, hace, mirá, anduve recorriendo por allá y me dijo, mirá, la compañera de Limón, me dijo una señora. Así que también le puedo llevar a... La compañera de Limón te dijo. Yo no miento, ¿eh? En serio, pero... No, ya está tomando dimensiones. Esto es en serio, bueno. Quedó demostrado, quedó demostrado con nuestra amiga Graciela el otro día, que el público es espontáneo, uno no tiene que arreglar las cosas, vienen. Bueno, acá vemos un montón de anillos. La señora de este puesto se me escondió. Ah. Voy a pasar... Ah, ¿para dónde está? Ah, están ahí. Están ahí. ¿Cómo te llamas vos? Ailén. Ailén, escuchá, estamos en vivo para desasunos informales. ¿Se escondieron? Sí. Ay. ¿Cómo se llaman? Mi mamá Florencia, mi abuela y Aya. La mamá y la abuela se escondieron. Bueno. Qué feo eso. Se van a salir detrás del cartel, pero... Les da... Bueno, las voy a dejar porque les da vergüenza. Pero yo quería saber, por ejemplo, el precio de los anillos. Y la niña la va a que sabe. Vamos a venir a... Ah. ¿Cómo te llamás vos? Florencia. Florencia. Este anillo, por ejemplo... 300 pesos. 300 pesos. Una maravilla. Y después, las piedritas. Por ejemplo, la turmalina, que esto hay que tener. 200 pesos. Me voy a llevar esto porque esto es para las malas ondas. Ahuyenta las malas... Ay, trae. Yo me puedo llevar todo ese contacto. Me la voy a llevar para permiso. Puedo... 200 pesos. Me voy así, mirá. Está bien. 200 pesos. Llevo para todo. Por favor, te lo pido. Llevo para todo. Esto es contra la mala onda. Te lo... Saben, ¿no? Y funciona. ¿Vos te la guardás? Pasamos por WhatsApp la cuenta. Me voy llena de turmalinas. Ahora las voy a comprar todas. 200 pesos cada una. Bueno, así me voy. Llevo para todas de regalo. Divino, Nadia. No, espectacular. Divino, qué cantidad de... Chau, chau. Qué variedad, ¿no? De productos para... Impresionante. La verdad que sí.